Bueno, nuestros hijos vienen sufriendo violencia psicológica, verbal, abuso de poder en el colegio NET número 2, la cual fue denunciada, ¿no? ¿Y cómo será el abuso de poder que hay? Que, por ejemplo, la mesa de examen que ellos tenían en diciembre se suspende porque la profesora, como cae el feriado, la profesora decide no darla y los pasa todo a febrero. Como nuestros hijos denunciaron lo que venían pasando durante el año, ella toma represarias a esto. Entonces, denunciamos al director, denunciamos a la regente, denunciamos dentro del colegio, cumplimos todo lo que es por protocolo, vinimos acá al ministerio, supuestamente hasta ahora, hasta ayer, que esperemos, que esperemos, que había respuesta, que había respuesta, no hay nada, no hay solución, nuestros hijos, en mi caso, mi hija se está quedando con tres materias, las cuales, mi hija no está preparada para rendir con esa profesora, porque ellos no pueden rendir con el que hizo abuso de poder y los ha maltratado durante todo el año. Pero se dijo que no se iban a quedar de curso y que se les iba a habilitar para que puedan tener otras mesas, otros parciales y de esta manera se llenan. Supuestamente, tercero, primera, que es del colegio, habían sacado una resolución, eso era que nos mantenían hasta ayer, que había salido una nueva resolución para ese curso, donde se les respetaba su derecho, el derecho al examen, el derecho a todo lo que un adolescente tiene en el transcurso de su escolaridad. Ese derecho no se respetó, los chicos no tuvieron la mesa de examen y hoy estamos en esta situación, de que nuestros hijos se están quedando y no hay solución. A mí, ¿qué me dice ayer el...? O sea, no fueron desaprobados, directamente no hubo mesa para que puedan rendir. No hubo mesa para que puedan rendir, en diciembre hubo con la profesora de inglés y en ese periodo ellos no pudieron rendir, ¿por qué? Por el tema del maltrato que hubo. ¿Por qué? Porque ella se encargó durante el año de decirle, con mi materia, si te la llevas, no te la sacas más, te vas a ir al infierno, son todos unos cerebros de Hunter. A mi hijo, cuando yo iba, preguntaba cómo estaba, cuál era la situación, porque me parecía raro, se están preparando y que no puedan aprobar. Se prepararon durante todo el año y que no podían aprobar. Son 45 alumnos, creo que hasta en ese momento eran 7 u 8 los aprobados. O sea, eso ya no habla de los chicos, ya habla de la capacidad de los profesores. ¿Y qué le decía cuando usted iba a hablar con ella? Ella cuando salía, siempre me decía que su hijo esto, que su hijo lo otro, pero yo no tengo ninguna notificación de que mi hija o mi hijo hayan tenido algún problema en el colegio. Entonces, si eran tan malos, ¿por qué nunca me notifican? No existe nada en el colegio que hable contra ellos. Otra cosa, que ella al encargarse de hacer esto, hasta ese momento era yo sola, que yo decía, ustedes tienen la culpa, capaz que no están cumpliendo con la profesora, que esto... Después nos juntamos con los padres y empezamos a ver la situación de cada uno y se repite. Y esto no se repite solo en nuestro curso, se repite en muchos cursos que los chicos no quieren hablar por miedo a represaria, porque a mi hija le cambian la nota. De un 7 la bajan a un 5. ¿Por qué? O sea, eso no está permitido que se haga. ¿Cómo puede ir a un profesor y borrar con corrector una nota? Y a mí hasta ahora no me saben dar una justificación. Las libretas de nuestros hijos quedan retenidas en el colegio. Hasta hace dos semanas atrás nos recién nos entregan. ¿Por qué quedan retenidas las libretas? ¿En el caso de su hijo es igual? No, en mi caso de mi hijo es diferente, de la cual yo tengo a mi hijo que él siempre se supo defender de estas profesoras, pero lo trataban de atrevido. Para ellas es ser atrevido, ellos lo tratan a mi hijo de atrevido, pero nunca se dan cuenta de que el respeto es mutuo. ¿Sabe por qué? Porque yo enseño a mi hijo respeto, pero ellos nos pueden faltar el respeto a nuestros hijos. Todo el año me pasé diciendo, porque iba a preceptoría, no tenía una solución. Que no, que ya vamos a ver ese tema. Reuniones padres. Ayer escuché a la ministra que dijo, se deben hacer reuniones padres. Se hacen reuniones. Mentira, no se hacen reuniones padres. Nosotras la estamos pidiendo desde que volvimos de la pandemia, estamos pidiendo reuniones padres. No se hizo reunión de padres. Tampoco se hizo valer los derechos de nuestros hijos. Tampoco fuimos escuchados. Y recién ayer recibimos un audio de la supervisora diciendo, yo ya presenté, acabo de presentar todo lo que ustedes han manifestado. Y espero, y sí, quizás tengan una respuesta favorable. Pero ustedes desde el año pasado decían que estaban presentando las notas. Desde el año pasado estamos presentando notas, también hay denuncias. ¿Cómo puede ser que nos hayamos escuchado? ¿Y cómo están los chicos con todo esto? Y los chicos mal, porque por ejemplo mi hijo no entra en la resolución 715. Y tampoco tiene, como le dicen, o sea, no tiene derecho a la repitencia. No entiendo qué va a hacer este año mi hijo. Es un derecho del niño estudiar. Es uno, o sea, hicieron el secundario obligatorio para que se termine. Yo no quiero una generación de vagos que ni estudian ni trabajan. Ya tuvimos una. No esperemos tener otra. Porque ahora estos chicos, ¿a dónde van a ir? Encima, estuvimos averiguando en otros colegios. En otros colegios me piden que rinda nueve equivalencias. Porque él no tiene ninguna de las materias que tiene. Tampoco le van a dar banco. Porque él ya cumple 18 años este año. No se quedó jamás de curso, nada más que nació en octubre. Es lo único. A partir de julio los chicos ya tienen ese problema. Y me dicen, me cuestionan a mí que yo voy a pedir el asiento. Me dicen, no, pero su hijo se quedó de curso. Alguna vez se tuvo que quedar. Y le digo, no, jamás se quedó de curso. Es porque nació en octubre, le digo. De los que nacieron del 15 en adelante, ya vienen ya mal, le digo. Eso también debería cambiarse. Porque se perjudica un montón de chicos con este tipo de cosas. ¿Y saben la solución que me dijeron? Escríbalo en una nocturna, mami. Así de fácil. Y el chico tiene derecho a la repitencia. Está protegido por la Constitución Nacional Argentina también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos esperando? Nos están tomando el pelo. Dicen que no hay espacio físico. Y si se pusieran en condiciones, cursos que hay ahí, hay espacio físico para los chicos que supuestamente no tienen banco en la ENE número 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!